La defensa del equipo de Tigres, como es posible que se lo haya con 10 hombres, sabiendo que los pueden realizar el clásico madruguete, lo permitan, llegue de atrás JJ Hernández y con 9 hombres el equipo de Monterrey empate el marcador A3. Allá hay una bronca, ya se armó la bronca ahora sí, están entrando fuerte los jugadores peleándose, la mayoría están tratando de golpear, otros entran también para pedir paz, está cojeando visiblemente el número 6 Edgar Plasencia del equipo de Monterrey, están tratando de agarrar allá, Tirso Carpizo le entra duro, otro contrario, siguen golpeándose enfrente de la tribuna de Sol, tirando golpe a los jugadores, Tirso Carpizo viene a desquitarse, sigue la pelea fuerte, tiran patada a los jugadores, gente también de pantalón largo adentro, la bronca se hizo larga y seria, Gasparini va también a arredarse con otro contrario, le pegan una patada, vienen corriendo por la pista los jugadores, esto es sensacional, cuánto cobijado se está perdiendo este espectáculo. Quédense en la casa señores, quédense en la casa, todos los cobijados. Ya se calmó la situación, ya está más o menos controlada la situación. Partido verdaderamente tenso que viene finalmente a exigir la entrada de la policía, para que estos vengan a poner paz y tranquilidad, y el árbitro sabrá Dios que cosas vaya a tomar ahora en su poder, para poder tomar la decisión de expulsar a jugadores, o amonestar a algunos otros, porque hubo bronca general, bronca auténtica, de hombres bravos, de rayados y tigres, que con el marcador de 3 a 3, no quieren perder bajo ningún concepto, Chabana. Gracias.